¡Eh! ¿Dónde estáis? ¿Es una broma? Diga... Rena Roja, soy sombradoptero. ¡Marinette! ¡Balia! ¡Marinette, no! ¡Balia, dan cuidado! ¿Nino? ¿En serio? No me digas que vuelves a ser Bubbler y todo porque no te he dejado entrar en la habitación. No soy Nino. Soy Sentibubbler. ¡Nino está con tu familia! ¡Capturados! ¡Tú! ¡Aparta esas patas peludas de mí! No temas. El bicho y Bigotitos nos salvarán. Ya te habrás dado cuenta de que tendrás que obedecerme si quieres volver a ver a tus seres queridos, ¿no? ¿Qué quieres, sombradoptero? ¡Que traiciones a Ladybug! ¡Es peor que una pesadilla! ¡Tiki! ¡No puedo transformarme sin que me vean! Alia pensará algo. Por eso le diste un prodigio, ¿no? Voy a decirle que el villano es un sentimonstruo. Rena Roja, avisa a Cat Noir. No puede usar su cataclism o se descontrolará y nuestras burbujas podrían explotar. ¡No! A partir de ahora solo podrás comunicarte conmigo y con mi sentimonstruo. ¿Por qué no me contesta? Confía en Alia. Siempre ha hecho las cosas bien. Es verdad. Además, seguro que Cat Noir aparecerá. Llevan más de cinco minutos flotando y de momento no hay ningún superhéroe a la vista. ¿Correcto, Clara? Eso no está muy blandito. Sí, Nadia. Y no hay villanos. Y otra cosa. Estas burbujas son idénticas a las que creó Bubbler. Sin embargo, Nino Laif, el estudiante originalmente akumatizado, está en una de ellas. Mantén la distancia. Protégete hasta que llegue Ladybug o Cat Noir. Nino. Marinette. Black. Está bien. A lo mejor cuando volvamos, el queso ya se puede comer. Black, garras fuera. Gracias por volar con Aerolíneas Cat Noir. Esperamos volver a verla. Gracias. Ha estado bien. Un placer. ¡Eh! ¡El entrenamiento! ¡Oh, sí! ¡Me había olvidado! Vuelve a tu posición. Esta vez lo conseguirás. Seguro. Paz de... Ladybug y Cat Noir son los que deberían estar enamorados. ¡Mis helados no mienten! ¿Otra vez? ¡No, no, no! ¡Estamos practicando! Espérame. ¿Ha sido reakumatizado? ¡Imposible! ¿Le diste el Magical Charme a André, no? ¡Oh, no! Estaba tan enfadada con todo eso de la pareja del año que se me olvidó. ¿De qué? ¡Puntos fuera! ¡Qué alegría verte, Emi! Buena amiga a la que tanto respeto y por la que solamente siento una preciosa amistad. ¿Te estás burlando? Para nada. Solo dejo las cosas claras. ¡Loggy Charme! Toma ya. Un Lucky Charme con mucho estilazo. Bien, conduce. Tengo un plan. ¡Os encontré! ¿Creíais que podíais huir? Soy el aviador, el de los helados. He aquí el amor, no huyéis. Besaos ahora. ¡Déjalo ya! Solo somos amigos. Bien, vamos. Yo conozco. ¿Creéis que podéis huir de mí si me atáis? ¿Y qué hacemos? No me refería a nosotros. Solo quería saber en qué dirección pavos. Tú te bajas en la Gardinor. Estaremos en contacto. ¡Ahora, Capón! Tú haz lo tuyo. Volveré enseguida. Ten cuidado. Ya, milady. ¿Puedo llamarte milady? Sí, eso sí. No es difícil. Si te digo que algo me molesta, deja de hacerlo. Es todo. ¡No! 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 Robostus, soy Sombradóptero. Ha sido Hackersan mi sentimonstruo viral. Desde ahora, hagas lo que hagas, solo tendrás emociones negativas. ¡Te odio, Sombradóptero! Haces bien, pero soy el único que puede acabar con eso destruyendo a Hackersan. Y solamente lo haré con una condición. Supongo que quieres los prodigios de Ladybug y Cat Noir. Eso es. Y para que cumplas tu misión, te otorgo el poder de gobernar a los humanos. ¡Perfecto! ¡Oh, Markov! ¡Humano! ¡Soy Robostus! ¡Dame aquello que más quieres! Nuestro manga es lo que más queremos. ¿Qué te está pasando? ¿Markov? ¡Markov! ¿Dónde estás? ¿Markov? ¡Soy Robostus! ¡Dame aquello que más quieres! La copia de seguridad de la programación de Markov es lo que más quiero. ¿Max? A partir de ahora, cada vez que te llame, me responderás y me obedecerás. Como desees, Robostus. ¡Markov ha sido reacumatizado! Consejo 675. Si invocas la prodigiosa Ladybug, debes darles el Magical Charm. ¡Eso es todo! ¡Chao! ¡No hemos hecho nada! Pasa algo raro. ¡No respondáis! ¡Humanos! ¡Soy Robostus! ¡Dadme aquello que más queréis! Marinette, tú eres lo que más queremos. Marinette, cariño. Como quieras, Robostus. Marinette, tú eres lo que más queremos. Alia, cuento contigo. Está siendo un fin de semana súper calmado, Superbug. Tenías razón. ¿Lo ves? Superbug no mola. Quiero otro nombre. Tiki, puntos fuera. ¡Prepárate, Robostus! ¡Ha llegado Vagalady! Vagalady suena guay, ¿no? Mejóralo. Adentro, catnorno de beberte. Habrá una explicación, Nino. Lo resolveremos. Lanza lágrimas. Soy sombradóptero. Cat Noir te ha arrancado el corazón y te ha dejado en mal estado. Así que le daré a tus lágrimas el poder de destruir todo. Lo único que te pido a cambio... Sé lo que quieres, tío. Tranquilo. Lo único que quedará de ellos serán sus prodigios. Nino, lucha contra esto. Tú no eres mi enemigo. Cat Noir sí. Sé lo que vas a hacer, pero te recomendaría que no lo hicieras, sabiendo lo que siente por Cat Noir. No dejaré a Nino así. ¡Lac, garras, fuera! Y por eso apareció en mitad de la noche. Por ese vídeo del Lady Block. Pensó que estaba enamorada de él. Este Cat Noir. ¿Qué? ¡Socorro! ¡Cat Noir! Tú me quitaste a Alia. Ahora yo te quitaré la vida. No te he quitado nada. Alia te quiere. ¡Mentira! ¡Termino pruebas! ¡Esto no puede estar pasando! Nino, ¿pero por qué? Hay que pararlo. Eso se harán daño. Sígueme. Aquí podremos transformarnos en paz. Alia, no me digas que... ¡Claro que no! Todo es un malentendido. Si supiera lo que hablamos, Nino nunca podría creer que estoy enamorada de Cat Noir. De acuerdo, vamos a empezar. ¿Tiki? ¿Rix? ¡Puntos fuera! ¡Vamos allá! ¡Lucky Charm! ¿Un proyector de vídeo? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Crear películas en tu cabeza como Nino? Dijiste que si Nino pudiera oír lo que hablasteis, no habría malentendidos. Totalmente. ¿Cuánto recuerdas de lo que hablasteis en el balcón? Recuerdo cada palabra. ¿Podrías crear una ilusión con sonido? ¡Por supuesto! Crea sueños. Soy sombradóptero. ¿No pudiste cumplir tus sueños de la infancia? Pues ahora, cualquier persona a la que toque se convertirá en quien soñaba ser cuando era niño. Atacarás a Ladybug y Cat Noir y sus máscaras caerán llevados por aquellos sueños. Desde ahora solo seré quien quiero ser. Y gracias a mí, todos harán por fin lo que siempre han querido. ¡Deprisa, deprisa! ¡Vive el sueño de tu infancia! Yo siempre desee ser Papá Noel. ¡Se ha hecho realidad! ¡Feliz Navidad a todos! Siempre quise hacer feliz a la gente, incluso cuando no es Navidad. ¡Eh, tu rollo mola, rock and roll! ¡Vive el sueño de tu infancia! ¡Voy a cumplir mi sueño de la infancia! ¡Qué guay! ¡Hola! ¿Qué pasa, hijo? ¿Papá? ¿Ya quedes, Stone? ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Es una pesadilla, ¿no? Os voy a hacer piezas... Detrás del árbol. ¡Quédate aquí! ¡Eh, robot! ¡Hazme piezas si puedes! ¡Debo proteger a Luca! ¡Rápido, Tiki! ¡Puntos, muera! ¡Aquí estarás bien! Gracias, Ladybug. ¿Marinette? ¿Marinette? ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Ya voy, papá! Siempre quise ser... ¡Grabate! Sí. Pero no estamos en un videojuego. ¡Destructores de sueño! ¡Enmarañado! Soy sombrado óptero. ¿El marañado qué nombre tan complicado es ese? ¿Qué tal, doctor obsoleto? No soy ningún doctor. ¿De acuerdo? ¿Te gusta más sencillo? Sí, mucho más sencillo. Encantado sencillo. Resulta que Ladybug y Cat Noir me están complicando la vida. Y por eso te voy a dar el poder para que lo simplifiques absolutamente todo. ¡Hombre! Por fin algo que entiendo. ¿Qué te pasa, abuelo Roland? ¿Te han akumatizado por nuestra culpa? No, niños. Vosotros no sois el problema. Lo es este mundo que os rodea. Os voy a enseñar cómo la vida era mucho mejor cuando todo era más simple. ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, pero no olvides la misión más sencilla. Conseguirme los prodigios de Ladybug y Cat Noir. ¡Usted descuide! Un maneo con mi pala de panadero espabilará a cualquiera, héroe o no. ¡No! ¡Espera! ¡Simplificación! ¡Oh, no! ¡Pero insensato! ¡Me has alcanzado a mí! Procedo a quitarte los poderes. Piénsatelo dos veces. ¿Quieres los prodigios o no? Vale. Adelante. Cuando no se complican las cosas, ¡qué sencilla es la vida! ¿Por qué no has parado? ¿Has chocado contra mi coche? Girar es muy complicado. Pisar el freno es más sencillo. Frenar es mucho más complicado. Seguir en línea recta es más sencillo. Como no me dejáis pasar, voy a prohibir todos los coches. Así será todo más sencillo. Coche prohibido, prohibido, prohibido este, requete prohibido. Soy Nadia Chabar, la reportera de la tele que os cuenta todo lo que está pasando en el mundo. Las cosas hoy están yendo muy mal. ¿Verdad, Clara? Así es. Soy Clara y soy la reportera del helicóptero. París está lleno de problemas. La gente está triste porque no puede mover sus coches. No veo nada. El helicóptero va muy rápido. ¡Pare, piloto! Así no vemos los coches. ¿Parar? Ah, este. ¡Ah! ¡Nos estamos cayendo! Chilin, soy sombradóptero. Te han esposado a pesar de tu inocencia. Gracias a mí repararás esta injusticia. ¡Ah! ¡Me niego a hacer daño a nadie! ¡Puedes quedarte con tu poder, insecto! ¡Oh! ¡Me estás juzgando sin conocerme y en realidad soy igual que tú, una víctima de la incomprensión! Como tú, no deseo hacer daño a nadie. ¡Ah! ¡No te creo! Está bien. Si aceptas, te ofreceré un enorme poder para cumplir tu noble misión. ¡Ah! ¡Lo haré! ¡Corregiré todas las injusticias y la paz prevalecerá! Soy el buzón de Bo de Sabine. Es muy raro, Tiki. Mamá nunca me habría dejado plantada. ¡Alto! ¡Entrégate ahora mismo! ¡Quítame estas tres cosas! ¡Oh, no! ¿Estará en problemas? ¡Tiki! ¡Puntos fuera! ¡Ah! ¡Madre mía, corre! ¡Huyamos! ¡Y a alguien más! Gracias, Ladybug. Y mamá, o sea, la señora de los Shukets. Detenida por la policía. ¡Ah! ¿Detenida? ¡No puede ser! ¡Sois indignos de vuestra misión! La ignorancia corrompió vuestras almas. Yo os mostraré el verdadero significado de la justicia. ¡Mueve las montañas! ¡Escala los rayos! ¡Cuelga las nubes! General, bloquee el perímetro con camiones. Brigada, ataque ya. Refuerzos. Más refuerzos. Alcalde, digo, señor alcalde. ¿Dónde están los tanques? ¿Y los aviones? ¡Tierra, tiembla! ¡Soy inocente! Quitadme ahora a estas esposas o vosotros sufriréis el peso de la injusticia. ¡Basta! ¡Hay vidas inocentes en peligro! Ladybug, ¿dónde estaba ella cuando tu inocencia se ponía en duda? No la escuches. Llévate su prodigio. Si están sirviendo a la injusticia, no son inocentes. Y si los defiendes, no estás del lado de la justicia. ¡Cuidado, mi Lady! ¡Hoy se espera una lluvia de objetos! Menos mal que tienes paraguas, mi Nino. Querida familia, soy Sombra Adoptero. Tranquilos, vuestros amuletos no os impedirán recuperar vuestros poderes. Todos creéis conocer a Marinette mejor que los otros. Para ayudaros a resolverlo, os devuelvo a todos vuestros poderes. Papá Lobo, Panaderix, Befana y Chilin. Que el más fuerte críe a Marinette como mejor crea. A cambio, quiero los prodigios de Ladybug y Cat Noir. Ya voy, Marinette. Befana te liberará. De eso nada. Te voy a dar disciplina. Soy el único que protejo a mi pequeña. No dejaré que controle en tu vida. ¡Vamos, fuera! No está aquí. ¡Se ha ido! Está asustada. ¡No! ¡Es tuya! ¡No es tuya! ¡No, es culpa tuya! ¡Es vuestra! ¡Es culpa tuya! ¡Es vuestra! ¡Callao! ¡No es tuya! ¡Marinette! ¡Oh, tengo hambre! ¡No puedo resistir el antojo! ¡Necesito! ¡Sí, ya saben! ¡Por fin! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Mis galets! ¡No! ¡Robado! ¡No es algo horrible! ¡Pero qué me pasa! ¡Te necesitas disciplina! ¡Igual que mi nieta! ¡Dame el prodigio! ¡No puedo parar! ¡Está buenísima! ¡Las galets! ¡No se roban! ¡Se comen en familia! ¡El prodigio es mío! ¡Qué buena pinta, milady! ¡Dame un poco! ¡Ni hablar! ¡Pero un previa es por todo! ¡Encárgate de Panaderix, por favor! ¡Tengo una emergencia! ¡Pan comido! ¡Te haré picatostes! ¡Puntos fuera! ¡Tiki! ¿Qué te pasa? ¡Sash! Tenía razón. No te conozco... ...tanto... ...como creía. Perdón, Marinette. ¡Pero necesito más! ¡Tiki! ¡Espera! ¡Tiki! ¡Puntos! ¡Marinetta! ¡Ada mía! ¿Abuela? ¡Bravo, Ángeles! ¡Gracias! ¡Soy la primera en encontrar a Marinetta! ¡Gracias! ¿Mamá? Cien semanas desde que se fue. Cien veces que he querido contártelo. ¡Nuru! ¡Dusu! ¡Doble metamorfosis! Cien veces he querido los prodigios de Ladybug y Cat Noir para que volviera. Y resulta que la solución estaba bajo mi techo. Efímero, soy tu padre, Sombradóptero. Te doy el poder de acelerar el tiempo y traer a tu madre de vuelta. Solo quiero el prodigio de Ladybug y el tuyo. ¡No puedes pedírmelo! ¡No! ¡No! ¿Me has entendido, hijo? ¡Sí, padre! ¡Alto! Soy tu maestro ahora. ¿Adrián? Hola, Ladybug. ¡De qué esposa fuera! ¡Láquita! ¿Será la hora de tu derrota? Lo siento. Será rápido. Lo prometo. El tiempo vuela si te diviertes. Correr es inútil. En unos segundos volverás a ser solo una niña sin poderes. ¡Sas en mi casa de muñecas! ¡Marinette! ¡Esos pendientes son míos! ¡No! ¡Adrián! ¡Ayuda! ¡Por fin! ¡El mayor de mis deseos se verá cumplido! ¡Perdón! ¡Me envía Marinette! ¡Sas! ¡Calma! ¡Lo sabe! ¡Sas! ¡Marinette me ha enviado esto! Creo que quiere que vuelva a ese momento y sabe que no puedo hacerlo. Tú no, pero yo sí. Puedo volver a cualquier marca temporal en el pasado. Pero si un Kuami usa sus poderes sin un portador, habrá consecuencias. Debe estar en una situación desesperada para sugerir eso. ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Otra vez no! ¡Es el fin del mundo! ¿Qué ha sido eso? Sombradóptero controla los prodigios de Ladybug y Cat Noir y ha pedido un deseo. Pero ¿por qué es el fin del mundo? Imagínate el mundo como un cuaderno. Está todo escrito en azul, pero ahora lo quieres en rojo. Antes de poder reescribir todo en el color que quieres, tienes que borrar lo anterior. ¿Qué pasa si piden un deseo? ¡Todo se destruirá y se reconstruirá! ¿Pero cómo? ¡Sash, rápido! ¡Segunda oportunidad! ¡Gurone, cose un buen gatito! Traeme el prodigio de Ladybug y así podrás jugar todo lo que quieras. Si es Cat Noir, ¿por qué no dice ni palabra? Oye, pues tienes razón. Él suele hablar mucho. Tiene que estar muy enfadado por reemplazarlo por otro. Esa ranura en la espalda se parece mucho a la de una hucha. Ya lo verás cuando no esté akumatizado. ¡Haz cataclisma al cascabel! ¡Su akuma está ahí! ¡Aguarda! ¿Y si no es él y es un sentimonstruo? Usando mi poder perderá el control y tornará azaroso. ¡Tienes razón! Vaya, Flux se ha tomado muy en serio tu entrenamiento. Pero créeme, conozco muy bien a Cat Noir. ¿Qué estás haciendo? ¡Gatito, gatito! ¡Ven, gatito bonito! Esto servirá. ¡Ven, gatito bonito! ¿Dónde está mi menino? Muy bien, ven aquí. ¡Qué bien huele! ¿Pero qué has hecho? Los gatos comen hierba. Les ayuda con las bolas de pelo. A Cat Noir le gusta hacer el payaso, pero no sé si llegaría tan lejos como para comer hierba. ¡Jamás! Quiero decir que jamás os haría dudar de tu criterio, Ladybug. Hemos de averiguar si es un sentimonstruo o un akumatizado. Hasta entonces, toda decisión será precipitada. Hay que indagar. Esto solo lo expongo desde mi humilde punto de vista, claro. La guardiana eres tú y sea cual fuere tu plan, yo lo acataré. Tenías razón desde el principio. Claro que ese no es Cat Noir. Es cabalmente comprensible que lo creyeras. Sí, pero venga ya. Confundir a mi antiguo compañero con una hucha gigante no me di cuenta de que estaba herido y no pude evitar que se fuera. Soy la peor guardiana de la historia. No es así, discrepo. Quizá Cat Noir era más sensible de lo que asemejaba. Mas sus sentimientos hacia ti no deberían acaparar mayor atención que el resto de asuntos. Eres ecuánime con todo el mundo, Ladybug. Es menester que alguien cuide de ti. Gracias. Procedemos. Gracias por ser tan encantador. Quiero decir, ¿dónde tienes tu... ¿Lucky Charm? ¿Qué? ¿Qué precisas de tu yo-yo para invocar tu Lucky Charm? ¡Sí, claro! ¡Lucky Charm! ¿Un paracaídas? ¿Te encuentras bien? Ah, sí, pero necesito tu ayuda. Usa esto para cegar al gato y yo me encargaré del cascabel. ¡Cuidado! Penalty. Soy sombradóptero. Tus compañeros te obligan a jugar al fútbol. Yo te doy el poder para hacer que lo aborrezcan para siempre. Para conseguirlo serás un equipo invencible con todas las garantías de que los ganarás. Haciendo trampas, por supuesto. Pero a cambio... No gastes saliva la victoria y los prodigios. ¡Clae! ¿Os apetece echar un partido? ¡Estupendo! Vamos a jugar. Pero dijiste que no te gustaba el fútbol. Y no lo soporto. Pero cuando termine con vosotros, no querréis volver a jugar a esta tontería jamás. ¿Clae? La venganza nunca es buena solución a los problemas. Ya no soy Chloe. Desde ahora me llamo Penalty. Y este es mi Penalty. ¡Señorita Bustier! ¡Primer tiempo, 45 minutos! Y si gano yo, nadie volverá a jugar al fútbol en esta ciudad. Si todas juegan como Chloe, esto va a estar chupado. ¡Ay, ya no! ¡No! ¡El Penalty me es invencibles o perdedores! ¡No ha valido! ¡Ha sido falta contra Alia! ¡Cierto! ¡Es tarjeta roja! Yo decido las reglas, bonitos. Y tú, que me veo que te gusta hablar demasiado, serás el comentarista. Pero ya os rendís, creía que amabais el fútbol. Os aviso, cuantos más goles marque, más apretados estaréis. ¡Bienvenidos al Estadio de las Princesas! ¡Oh, no! Me niego a perder este partido. Tiki, puntos fuera. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Cualquier cosa menos fútbol! ¡Por fa! Ladybug y yo somos un equipo. ¡Plat, garras fuera! ¡Ven aquí! ¡Froggy, ven aquí! ¡Froggy, vuelve! ¡Vamos a casa! ¡Hay que ir a casa! ¡Riesgo! ¡Riesgo! Soy sombradóptero. Voy a darte el poder de que la gente olvide sus miedos. Gracias a ti se van a arriesgar y dejarán que tú te arriesgues lo que quieras. ¡Y funcionará con papá! ¿Y mamá? Sí. Todos los papás, mamás y niños que oigan tu canción se arriesgarán sin enterarse. ¿Trato hecho? ¡Sí! ¡Cuál! ¿Dónde está el casco? ¿Y los ruedines? Proguiso y allá voy, a nadie tengo miedo. Anda, ve. Montar en bici no es tan arriesgada. Proguiso y allá voy. Lo vamos a pasar muy bien, Riesgo. Pero sé discreto. Esconde bien tu ranita. O si no, Ladybug la romperá y perderás todos tus poderes. La esconderé y nunca la encontrará. Proguiso y allá voy, a nadie tengo miedo. Ladybug, Cat Noir, quienes seáis, ¿dónde os escondáis? Llevaréis la marca de riesgo. No sé qué errores cometeréis, claro. Pero lo que sí sé es que el batir de mis alas ya ha sembrado las semillas de la temeridad. Ahora solo me queda esperar para recoger la cosecha. Adrián, tienes clase a las... Las ocho y media, el grima a la una y media, luego piano y chino. Pero antes voy a desayunar con mi padre como me prometió hace meses. Ah, ese tema... ¿Qué? Lo ha cancelado, ¿verdad? No, no, podrás verlo, pero en el trabajo. Anoche tu padre tuvo una idea para un nuevo anuncio. Ponte esta ropa antes de reunirte con él. Pues a mí me encantaría desayunar contigo. Proguiso y allá voy a nadie, tengo miedo. Estoy harto de las fotos y los spots. No quiero ser modelo para mi padre. Quiero ser su hijo y desayunar con él alguna vez. Voy a decírselo. Ya sabes que no se lo va a tomar nada bien, ¿verdad? Hoy pienso arriesgarme. Padre, quiero hablar contigo. Ahora no, hijo. Vuelve con la ropa que tendrías que llevar. Sí, padre. Venga, no te rindas. Las rebeliones son como un soufflé. Hay que seguir intentándolo aunque se vengan abajo. Amiguito akumatizado, canta sin parar. Asegúrate de que Ladybug y Cat Noir asuman muchos riesgos hoy. Proguiso y allá voy a nadie, tengo miedo. Si esperamos, llegarán Ladybug y Cat Noir. Conseguiré muchos flies con esto. ¡Desalta tu poder, Strikebug! ¿Qué os pasa? Esto es peligroso. ¡Marchaos! ¡Eh, amiguito! ¡Por aquí! ¡Márchate! Ese grandullón podría hacerte daño. Proguiso y allá voy a nadie, tengo miedo. No hay tiempo que perder. ¡Gatex! ¿Qué haces? Pues yo uso mi poder. Tú capturas el akuma y volvemos a lo nuestro. No sabemos lo que haría en una persona akumatizada. Si es un sentimonstruo, lo dejaría fuera de control. Brillante y muy controlado. ¿Hacemos lo que yo digo? Es muy arriesgado. Ese es el problema contigo. Nunca te arriesgas. ¡Claro que sí! Me arriesgo todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Te arriesgarías a saber quién soy detrás de la máscara? ¿Sabes muy bien qué? Que nuestras identidades son secretas, sí. ¿Por qué sabes las identidades de los demás y no la mía? Ya te lo he dicho. Si supiera quién eres, sombradóptero, podría llegar fácilmente hasta ti. Así te protejo. No me protejas. Nunca nos akumatizarán. No sabes de lo que estás hablando. Tal vez porque nunca me hablas de nada. Ladybug, ¡cuidado! Gracias, Rena. ¿Eh? ¿Rena Roja? ¿Dónde está? ¿Rena qué? Vale, escondida. Mejor que no sepas dónde. Es muy... Arriesgado, sí. Lo entiendo. Froggy, soy allá. Voy a nadie. ¡No! ¡Otra vez no! Algo más emocionante que el poder o el dinero. ¡La magia del cine! No es buen momento para un rodaje. Es muy peligroso. ¡Ponlo enfrente! ¡Si nos atacas, será espectacular! ¿Crees que es la razón por la que la gente está tan rara? Puede ser, pero no somos suficientes si tenemos que salvar personas todo el rato. Voy a ir a por él. ¡Gana tiempo! Esto no es un juego. Vamos, busca a tus padres. Sigue así. Asumir riesgos siempre vale la pena. Froggy, soy allá. Voy a nadie. Tengo miedo.